Amorcito Y a ti, a ti no sabía lo que hacía, todo fue un gran error, el orgullo ya no existe, lo borró mi amor por ti. Amorcito Querida mía, por favor, perdóname, en toda mi vida nunca había estado tan arrepentida, los celos y mi estúpido orgullo me confundieron, pero te quiero tanto, perdóname, déjame volver a ti. La única, para siempre. Amorcito Querida mía, nunca más. Te haré llorar, olvida lo pasado y vivamos para amar. La, 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 la... La, 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 la Si quieres ir a bailar, tienes que caminar Ya no hay taxis, ya no hay cosas, ya no hay gas Gas, que tan caro estás, donde irás a parar En bicicleta no irás, ella no aceptará Que mi coche no camina con café Gas, que tan caro estás, ya no molestes más Ya no hay taxis, ya no hay taxis La 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 Si quieres ir a bailar, tienes que caminar Ya no hay taisa, ya no hay dulce, ya no hay gas Cas que tan caro estás, ¿dónde irás a parar? En bicicleta no irás, ella no aceptará Y mi coche no camina con café Cas que tan caro estás, ya no molestes más Cas que tan caro estás, ya no molestes más Cas que tan caro estás, ya no molestes más